El gobernador regional Ricardo Flores Dióces tendrá que pagar 117.000 soles a la Municipalidad Provincial de Tumbes por construir una edificación sin los permisos respectivos. De no efectuar dicho pago, la comuna procederá con el embargo de sus cuentas o sus bienes. El informe 128 de 2005 emitido de esta área de Procuraduría a la sugerente de ejecución coactiva, la doctora Carmen Alcántara Mío. Ella tiene conocimiento para que pueda ejecutar, pueda ser efectivo el cobro de la multa y como le indico a la fecha ella asciende a un monto de 117.000 nuevos soles. ¿Este tiene una posibilidad que el gobernador regional de nuevo vuelva a apelar esta resolución o ya no? Jurídicamente ya sería imposible. ¿Sí o sí tienen que pagar entonces los 100...? Así es, tiene que cancelar el monto que le he indicado. Caso contrario, se procederá al embargo respectivo de las cuentas que tenga bien inscritos a su nombre. No solamente de ella, sino también de la señora Solia Infantina Chilo, que también es parte del proceso. Según informó el Procurador Municipal, Giancarlo Herrera Arevalo, que ha emitido el informe número 128-2015 a la subgerente de ejecución coactiva, la doctora Carmen Alcántara Mío, para que procedan de acuerdo a sus facultades el cobro de la multa establecida. Quien habla, en mi calidad de procurador, ha emitido el informe número 128-2015 a la subgerente de ejecución coactiva, en este caso la doctora Carmen Alcántara Mío, en el mismo que le informo respecto al proceso judicial, cuál es el mismo que ha concluido, digamos, favorable para la municipalidad y así mismo para que ellos ya procedan de acuerdo a sus facultades a hacer el cobro de la multa, que en este caso inició con un monto de 97.000 nuevos soles, pero a la fecha ya se ha incrementado con 117.000 nuevos soles con todos los intereses legales. En tanto, el gobernador regional dijo que consultará con sus abogados, pero no va a permitir que violen sus derechos. ¿Va a pagar usted el gobernador? Todavía eso lo va a ver con mis abogados, pero yo no voy a permitir que violen mis derechos. Usted ya apeló una vez y según el procurador dice que ya no va a pagar. Bueno, yo no he consultado con mis abogados, pero de que yo voy a pagar, voy a pagar, pero tampoco voy a pagar caprichos. Es preciso señalar que el 19 de marzo de este año, la Sala de Derecho de Lima devolvió el expediente a la Corte Superior de Justicia de Tumbes, para que la comuna realice el coro respectivo de la multa a Flores Dioses. La Sala de Derecho de Justicia de Tumbes